La gente del Paseo Aldrey inaugura esto el sábado, este próximo sábado, el 9 de julio, aprovechando el día este, y a las 7 de la noche, 19 horas, ¿no? La pista está toda lista, lo que estamos probando es los equipos de música, la máquina que tira nieve, que es donde todos los chicos se quieren sacar fotos, y dos máquinas de humo que tenemos que llenan la pista de humo. Eduardo, ¿qué características tiene esta pista? Mira, lo principal de esto es que es ecológica, hay 439 pistas entre Europa y Asia, bueno, Estados Unidos, Walt Disney tiene la misma pista, en Orlando, y la tiene también en Disney y París. Y después lo otro que tenemos unos muñecos de 1,20m, que los chicos se agarran de esos muñecos, y por la posición que tienen que hacer para empujar el muñeco, van aprendiendo a patinar. Nosotros tenemos 8 de esos muñecos, no es por decir algo, pero Disney tiene 3, o sea, así que hay mucha pelea siempre con los muñecos allá. Y lo otro es ecológica, porque no es hielo, se patina con patines de cuchilla, pero es un material sintético alemán que tiene la ventaja que no consumís luz ni agua, y puede estar al aire libre, a la nieve, al sol, a todo, o sea que ningún mantenimiento, cero. Inclusive es autolimpiante, porque nosotros aplicamos una cera que mantiene la pista, y que la gente cuando va patinando con la cuchilla va sacando esa cera, entonces la pista va quedando siempre limpia. ¿Mar del Plata es la única pista con estas características? Es la única en Argentina, en Argentina, claro. Nosotros la trajimos, la fuimos montando en distintos lugares, y bueno, ahora se hizo un arreglo con Aldrey, una cosa muy satisfactoria para nosotros, porque estamos en un lugar hermoso, y entonces dijimos, bueno, armamos esta pista, empezamos con una pista un poco más chica, y antes de ayer la gerencia dijo, la pueden agrandar, corrimos unas macetas que hay, y ahora esta pista ocupa medio patio completo. ¿Cómo va a ser la inauguración del sábado a las 7 de la tarde? Mirá, sé que traen chicas bailarinas, que una está de muñeco de nieve, no sé cómo son los formatos, y después todos los que los chicos usan hoy, o que ven por la televisión, que no sé todos los nombres de muñeco, pero viene de vivir de Europa hace muy poco. ¿Es necesario saber patinar para poder entrar a la pista? No, 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 viste, nosotros damos los patines y los guantes, y tenemos chicas que te van enseñando, de cualquier manera hay una valla de 1 metro 20, que si uno va agarrado a la valla, cuando diste la segunda vuelta ya sabes patinar. ¿Hasta cuándo van a estar? Mirá, el contrato con Alderay es por un año, así que se terminaría el 30 de junio, o sea que es bastante tiempo para que toda Mar del Plata patine.